¡Ajujá! No más cruzó la lina divisoria por aquel lado y se encontró con Mabel, una gringuita que hasta el nombre le cambió. En vez de Natalio le puso Nat, en vez de Reyes King y Cole por Colás. Ahora es Nat King Cole, Martínez de la Garza. Bracerón, Bracerón, ya lo quiere polka con el acordeón, ahora solo canta blues twist and rock and roll. Olé la Petrita, quiere a la gringuita, ahora hasta le canta como nada. King Cole, Bracerón, Bracerón, muñequita linda. De cabellos de loro, de dientes de perra, labios de corral. Bracerón, sweet and lovely darling, ham and eggs and waffles, hamburgers and coffee, dance alright for me. Bracerón, Bracerón. Pero la gringuita, lo dejó en la calle, no sabía hacer más que puros waffles. Y aquel estaba impuesto a comer pura tortilla con chile. Y se convenció que las güeras son pura ilusión. Porque hoy tienen el pelo güero, mañana color azul, luego color limón. Amanece color naranja y no sabe uno que jugo le hizo daño. Natalio Rey Escolás, se regresó a la frontera. Se vino a pata y en ra, y diciendo donde viajar. Otra grieta que me quiera, como Petrita que aunque feita sí sabe amar. Ajú. Paralala.